Estimados abonados de Río y aficionados que adquirieron entradas para el partido del Real Club Celta de Vigo con el Atlético de Madrid. Empiezo pidiendo perdón por algo de lo que somos totalmente ajenos, pero que os causa un grave perjuicio monetario y deportivo. En el aspecto económico, sin que el motivo que lo origina sea responsabilidad del Real Club Celta, esta institución, el Real Club Celta, se hace cargo de la devolución proporcional de todos los carnés de los abonados o de las entradas que se han vendido. En el aspecto deportivo, la no asistencia al partido, os representa a vosotros un gran sacrificio personal y al club un gravísimo perjuicio colectivo que se notará también en el campo ante la falta de cánticos y gritos de aliento de la grada más numerosa. Os pedimos al resto de las gradas más esfuerzo y aliento para suplir a los que por desgracia no pueden estar. Estamos instrumentando una estrategia para agilizar al máximo las devoluciones y el próximo martes, en rueda de prensa abierta, comunicaremos las formas de reembolso y los importes. Lamentamos profundamente un hecho tan negativo y perjudicial como este. Siendo totalmente ajenos a él, os emplazo para volver a comunicarnos el próximo martes. Contra todas las adversidades, a Fouteza. A la Celta.